¡Suscríbete al canal! 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 Managullay, huay, lukullay, pitapas Managullay, huay, lukullay, pitapas Luka takina haka, tari huachos a mi chay Luka takina haka, tari huachos a mi chay Pagarás, pagarás, ay amacito mío Pagarás, pagarás, ay cariñito mío ¡Ahora! ¡Díselo! Guajiría, huay, lukullay, huay, lukullay, huay, lukullay ¿Y dónde está mi gente linda? Julián Chagua Para la familia Chagua Porquinota Siempre con nuestras corichas Corichas de chumbivitas Son de las nuevas innovadoras Las únicas mamacitas Ahora Nos vamos Por todo el Perú Por la colonia peruana En los Estados Unidos Los hermanos chumbivincanos En España En Brasil, Sao Paulo Orgullosos de nuestra música Orgullosos de nuestra gente Más aún De las corichas Baila 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 Baila